Pues ya llegó el delicioso momento con Abra Morosco del Banco de Alimentos. Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí súper fresco, el calor está bastante agradable y es momento de hacer un postre bastante frío. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, porque sí, después de la comida siempre nos queda un huequito. Así es, así es. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hacer una carlota de chocolate, pero para empezar tenemos que hacer algo que es como un tipo natilla, ¿ok? Entonces tenemos lo que es leche entera, tenemos lo que es fécula de maíz, le vamos a agregar aproximadamente unas 2 a 3 cucharadas. Ya depende también qué tan espeso quieras la mezcla, ahorita vas a ver por qué. Vamos a ponerle un poquito más. Enfrío todo esto, ¿ok? Todavía no lo estoy calentando, de hecho del lado derecho tengo mi fogón, por así decirlo, mi lumbre, bien caliente, pero todavía no lo estoy poniendo sobre el fuego. Ok, aquí ya revolví todo lo que es la fécula y en este momento ya que está disuelta le vamos a agregar 2 huevos enteros. Ajá. Ok. Igual, de la misma forma. ¿Por qué no lo ponemos caliente? Porque se harían grumos directamente ya en la mezcla y sería casi imposible. Sobre todo con la fécula, ¿no? Con la fécula y igual pues el huevo, pues sería un huevo ya pues cocido, ¿no? Prácticamente se va a hacer este... No, y eso como que no va bien con nuestra tablota. Así es, mira, como podemos ver ya está bien integrado todo y ahora sí vamos a pasarlo al fuego. Ah, no, aquí faltó un poquito. Un poquito. Hay que reafirmar bien. Oye, ¿esto qué es? Eso es rumpope. Ah, salud. Bueno, ahora sí lo vamos a pasar del lado del fuego. Ahora, esto va a tardar un poco en calentarse, ¿te parece si pasamos ahora de este lado? Sí, claro. Mira, de hecho ya tengo aquí lo que es listo, este, la natilla de chocolate. Ajá. Digo, le pido por favor que la pruebes, esta la hicimos hace un ratito, la dejamos enfriar, que es el proceso que estamos haciendo aquí a continuación. Así es. Esto ya está bien comestible, es una natilla que podemos probar en vaso, le podemos poner este, pues un poquito de nuez o la podemos congelar y estaría casi, casi como un helado. Uy, está buenísima. No, no agrada. Como estamos usando lácteos, a las personas que son intolerantes a la lactosa, este, pues yo les recomiendo que, pues utilicen lo que es deslactosado, ¿no? Claro, en lugar de leche entera. Así es, o si no, en este caso como va a ser de chocolate, si tienes problemas con lo que es este, pues el azúcar, pues podemos utilizar un chocolate amargo y agregarle endulcorantes, ¿no? Bueno. Continuamos con la receta. Sí. Tenemos lo que son unas galletas genéricas azucaradas, bueno, dulces más bien, y estas galletas, este, las vamos a remojar en esta leche, pero no sin antes, le agregamos un poco de rompope. Vamos a mezclarlo. Nuestro licor favorito, o si va a ser para los peques, bueno, pues simplemente leche, ¿no? Entonces, vamos a remojar aquí la galleta. Así es, y en este refractario vamos a ir poniendo lo que es este, pues la base, ¿no? De galletas, como si fuera un tipo lasaña, ¿no? Realmente es una carlota como cualquier otra. Mientras, eso, muy bien, este, las vamos, este, pues humedeciendo, ¿no? Nuestras galletas. Mientras ella va haciendo esto, voy a hablar un poco de lo que es el Banco de Alimentos. Dale, vale. Mira, ya viene aprovechando todo lo que es el tiempo, ¿no? Ya, ya. Muy bien, el Banco de Alimentos es una asociación civil, sin fines de lucros, que apoyamos a más de 30 mil familias veracruzanas. Nos encontramos en Avenida 16, entre Cortés y Echeven, y, este, yo les sugiero demasiado que, bueno, siempre les hago la misma sugerencia, que se conecten vía Facebook, se contacten con nosotros, porque, pues tenemos estas recetas, están, pues ya, lo que es, este, pues ahí se ven todos nuestros programas, nuestras ayudas, nuestras evidencias, nuestros talleres. Pues tenemos de todo tipo de talleres, ¿no? Desde, pues, nuestra creencia católica, hasta lo que es, este, son contabilidad de inglés, entre otras materias, como lo que también puede ser gastronomía. Bien, y así apoyamos a muchas personas. A ver, ya puse la primera capa, entonces no sé si aventurarme. Ya la primera capa. Si quieres, ponle un poquito más en el medio, unas dos galletitas en esos huequitos, porque es bien importante que quede bien, bien puesta la... Bien, bien rellenita. Así es, bien, bien rellenita. Y después, por supuesto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a poner nuestra, este... Nuestra primera capa de chocolate. Nuestra primera capa de chocolate. La cantidad que tú quieras. Ponle así, que se vacíe, no importa. Total, todo... No importa, es que luego hago de las mías aquí. No, no te preocupes, para eso tenemos aquí un trapito, en dado caso que surja algún, este... algún inconveniente, ¿verdad? Ok. Muy bien. Qué rico. Esparcimos muy bien, para que todo quede bien cubierto, ¿verdad? Así es, así es. Uy, qué deliciosa se ve. Si quieres, y continúa con la segunda capa. Ahora les voy a explicar, de este otro lado, ya la leche ya está empezando a calentar, por lo tanto, ya está, este... ¿Cómo se llama? Espesando. Esto por la fécula, y lo que es el huevo, y ya le pusimos. Vamos, es momento justo para agregarle lo que es aquí, en este lado, el chocolate, ¿ok? Entonces, lo que es el chocolate, se lo vamos a empezar a agregar. ¿Cantidad? Bueno, ya depende de dos cosas. Una, qué tan espeso queramos nuestra natilla, y la otra, qué tanto nos gusta el chocolate, y qué tan dulce queramos el chocolate. Si es un chocolate ya endulzado, es un chocolate amargo. Perfecto. Pues, mi querido Abraham, recordarles a todas las personas, las redes sociales en las cuales pueden, pues, acudir a ustedes, y sobre todo, lo más importante, obtener la deliciosa receta de esta Carlota. Así es, se llama, en Facebook nos pueden buscar como Banco de Alimentos de Veracruz, o en Avenida 16, entre Cortés y Echeven. Y, por último... Y ya una vez que termine yo aquí de montar todas mis galletas, ¿cuánto tiempo debo de dejar enfriarlas? Vamos a enfriarlas aproximadamente una hora, hasta que, por así decirlo, que cuaje. Es decir, que las galletas y todo esto se unifiquen, se hagan como un pastelito. Perfecto, pues, Abraham, muchísimas gracias por esta receta. Y, pues, los dejo ahora con los triques, en lo que yo les termino su Carlota, claro de que sí. Claro que sí, mis hermanos los triques. Oye, qué rico, ¿eh? Oye, qué rico, ¿eh? CC por Antarctica Films Argentina